Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo. Señoras y señores, con ustedes, ¡Luis Miguel! Es Macbar 19, presenta... Miki Party, viernes 30 de julio, desde las 8 de la noche, con la actuación especial de la máxima imitación de Luis Miguel, José Ejenbach. Además, la mejor música con grupo heroica, DJ Mush y animador Agustín. No te lo puedes perder.